y es un hombre y que lo que le pasó se cae y que iba a trabajar si pero esta ella sin trabajar por eso mismo y tu lo estas manteniendo que a su hijo pues si ella no fue a trabajar ya por eso entonces uno esta manteniendo porque ese es el deber de los hijos mantener a su madre cuando calla entonces que usted pide que se siga la violencia o no que se haga de esa calle que la falten porque antes de ayer se cayo un hombre cuando me dice y se han rompido 4 agentes y comido 5 y eso esta malo ese cuando fue ayer? 8 días porque esta malo el asaje esta malo a mi lo que no me gusta es la violencia que hace parte ahora se acostumbre a huelga porque estos niños hasta los niños pequeños dicen que quieren huelga eso es lo que le gusta es la violencia si no se le da falta porque se lo ha llevado 4 veces 5 con estos materiales se va para abajo si no se le da falta y se corrigen los defectos siguen guardando ¿cuál es su nombre? Abre Bonilla ¡Los cerca! No se le da falta pero como era para que alguien te lo avas con menos 100€ quien ya está que indica la doctors